Sandra, traigo tus recuerdos de la noche que pasé junto a ti. Noche serena y oscura, noche que los dos fuimos muy felices. Sandra, mi linda señora, traigo ganas de contigo y salir. Mi corazón aún te añora, cuánto amor hoy quisiera yo dormir. Sandra, hoy quiero pedirte una noche de amor y de pasión, como aquella primera noche te entregaste con todo el corazón. Sandra, hoy quiero pedirte una noche de amor y de pasión, como aquella primera noche te entregaste con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Como aquella primera noche, te entregaste con todo el corazón, Sandra, hoy quiero pedirte una noche de amor y de pasión. Como aquella primera noche, te entregaste con todo el corazón. Gracias por ver el video.